Buenos días, por el fin final del operativo me ha suelto el fin de año un compromiso por la vía, 2020-2021. Durante el operativo se manejaron tres variables, así que en el tránsito, intoxicación acuérdica y intoxicación alimentaria. Durante el operativo se realizaron 25.873 asistencias a un público, se entregaron a grupos comunitarios como Sorviki, que viene personal para prohibir el COVID-19. Aproximadamente, hubo 3 millones de centavos de personas asesinadas por la mega suerte de Navidad y año nuevo por la vicepresidenta, las referentes, las noticias y carreteras de Navidad. En el consolidado final de asistencia a la pública tenemos el siguiente. 12.221 asistencia realizada. Asistencia en México realizada, 13.698. Total asistencia al público en el 5.873. En la segunda fase de la Comisión Militar y Proficial del Ministerio de Borja Pública, se realizó 5.976 asistencia legal, de los cuales consistieron a pintar de lomas, combustibles, viafortes y asistencias mecánicas, entre otras actividades en autopistas, calles y avenidas. El Instituto Nacional de Tránsito y el Transporte Terrestre de OTRAN realizó 166 inspecciones e intersecciones elaborizadas, utilizando los tiempos hematóricos y gestiones de tráfico en 97 desde las intersecciones. Fueron solucionadas por el micro salarías en el sistema de semáforos. Se han instalado 1.009 permisos, para un total de 19.196 permisos elitivos. 996 unidades de transporte del público de pasajeros, urbano e interrumprano, fueron impresionadas, y se ordenó la sustitución y o reparación de 1.493 neumáticos. 3.009 luces, 2.334 pistas de soportos, faltantes, y 372 petrovisores, faltantes, 147 litigios, faltantes, y 137 dones, faltantes. Además, se detectaron otras irregularidades, con las cuales se prohibió la salida de la unidad, o la sustitución del conductor. La Dirección General de Seguridad, de Trabásico y Transporte Terrestre, de la DGC, realizó 9.371, fiscalizaciones por el 3, obtiencias faldas a la ley, 63-17, 342 litros, pesados por las cifras, sin permiso, y en el camino izquierdo. Retuvo 385 milionarios, 7.000 luces, por exceso de pasajeros, 3 camionetas por montar personas en la parte trasera, 1.296 motosicletas retenidas, por transitar sin caja o transporte, 197 fiscalizadas por transitar sin luces, y además 1.840 asistencias reales a ciudadanos.